Música Amigos en todo el país, un gusto saludarlos, soy John Eloy Franco Rodríguez y este es un programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy vamos a comentar sobre un tema muy interesante que es la carrera de Medicina Veterinaria como una alternativa académica que puede ser estudiada a nivel superior. Y para el efecto pues debemos decir que es un tema muy interesante ya que toda la comunidad ecuatoriana y latinoamericana debe de estar enterada de la importancia que tiene esta alternativa educativa que puede ser estudiada aquí en nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para el efecto traemos el día de hoy al sede de televisión a nuestro profesor, el doctor Aníbal Andrade Ortiz quien nos acompaña gentilmente el día de hoy. Él es el coordinador de la carrera de Medicina Veterinaria de nuestra Universidad Católica con quien estaremos conversando sobre importantes temas al respecto. Bienvenido doctor Andrade, las cámaras y micrófonos de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo le dan la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Sí, la medicina veterinaria pues en los actuales momentos juega un papel importante en el desarrollo socioeconómico de los países. Justamente eso es una de las primeras preguntas que queríamos destacar a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Es el hecho de la participación, el impacto que tiene el profesional de medicina veterinaria en el entorno social. Claro, cuando hablamos de medicina veterinaria hablamos de la parte social y también de la salud pública. También tiene que ver la cantidad de enfermedades zoonóxicas. Eso de las enfermedades zoonóxicas sería importante que lo amplíe un poco más para que nuestros amigos y amigas entiendan. Mire que a nivel mundial ahorita, si ponemos un ejemplo en Estados Unidos, 200 millones de habitantes, existen 200 millones de animales de compañía. Hay esa proporción, casi que uno a uno, ¿no? Y mucho más, porque a veces hay personas que tienen 3, 4 animales que se constituyen como parte de la familia. Así es. Y desde el punto de vista hay que considerar varios aspectos. Bueno, en todo el aspecto del bienestar animal y la salud pública en general. Claro. Cuando yo hablo de enfermedades zoonóxicas tenemos que entender que son enfermedades que se transmiten de los animales a las personas. Por decir, la rabia, la toxoplasmosis. Ya, claro. Entonces, el profesional tiene que estar preparado y tener conocimientos profundos de todas estas enfermedades porque son animales de compañía y conviven con las personas. Sobre todo con los niños, ¿no? Y hay que prevenir. Mejor es prevenir antes que lamentar. Claro. En ese sentido, el veterinario ha aportado a la sociedad, a la humanidad en términos generales con el descubrimiento de algunos agentes causales de las enfermedades, ¿no? Muchísimos, muchísimo. Y, claro, también depende del desarrollo de los países en la parte científica. Sí. Pero si hablamos nomás de nuestro medio, hemos avanzado bastante. Lo interesante es que continúa aportando porque siguen surgiendo nuevas alternativas de solución para muchas de las enfermedades que ya se conocen ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Una de las enfermedades que más tenemos acá son enfermedades tropicales como la toxoplasmosis. Claro. La toxoplasmosis es una enfermedad que la transmiten, bueno, principalmente el gato, pero no solamente el gato. El gato es un portador sano. Ah, ya. Pero después un bovino, un ave, cualquiera puede transmitir. Podrían transmitirlo. Sí, si se consume una carne en que está con un kit de toxoplasma Gondip, puede afectar la salud humana. Y en ese aspecto también la participación del veterinario tiene que ver con la seguridad alimentaria, la inocuidad, en este caso, de todos los productos que son de origen de la industria pecuaria, de la industria animal, ¿no? Sí. Aquí en nuestro país también ha evolucionado eso bastante. Ya la mayoría de las mascotas son alimentadas con, perdón, alimentos balanceados, ¿no? Que pasan por un proceso de control sanitario muy riguroso. Claro. Antes cuando se daba mucha comida casera, como se le denominaba así, entonces había muchos más casos de poderse contaminar con estas enfermedades. Claro. En los casos también en donde participa el veterinario en tanto y en cuanto a esa inocuidad alimentaria que estábamos haciendo con los productos derivados de la carne, derivados de la leche también. Claro, claro. Por ejemplo, otras enfermedades que son bastante importantes de considerar desde el punto de vista zoonóxico, por ejemplo, hay una enfermedad que se la conoce con el nombre de bacilos, enfermedad del aborto. Ya, bruce el aborto. Bruce el aborto, la brucelosis, una enfermedad que se puede contaminar cualquier persona ya sea desde el punto de vista mecánico. Si tienen una laceración, los que trabajan en los mataderos se pueden contaminar o también por medio de la leche. Claro, la leche que no ha sido cocida lo suficiente. Sí, no ha sido pasteurizada. Ya. Entonces, todas esas enfermedades juegan un papel importantísimo en la parte, como decía yo, socioeconómica. Claro. Entonces, podemos decir que el médico veterinario en la actualidad es un profesional que aporta decididamente con su trabajo a garantizar esa salud pública desde la perspectiva veterinaria. Así es. Si uno de los pilares fundamentales de la medicina veterinaria es la salud pública en general. Ahora, hay algo interesante que destacar, ¿no? Si bien es cierto, sin desmerecer a ninguna de las profesiones, el médico humano es el médico de una sola especie. El ser humano es una especie. Mientras que el médico veterinario tiene que trabajar con varias especies animales. En términos generales, la preparación que recibe el médico veterinario en este aspecto es integral. ¿Qué especies son las que principalmente trabajan? La que más está evolucionando es la parte de especies de animales de compañía, especies menores. Ya. Porque las especies mayores generalmente entran en el campo de la producción animal que ya estamos prácticamente en la carrera. Cuando habla de las especies mayores estamos hablando de los caballos y los bobos. Sí, caballos, vacas. Y bueno, y cuando hablamos también de los animales de granja, pues hablamos del cerdo, las aves, las cabras. Bueno, cuando yo hablo de especies menores estoy hablando casi exclusivamente entre perros y gatos. Perros y gatos para especies menores. Para especies menores. Animales de granja los que mencionamos. Y después, no, pero animales de granja sí entran aves, cerdos. Claro. Pero cuando yo hablo de especies mayores me refiero más a los cerdos, a los equinos y a los bovinos. Muy bien. Y otras más. Estamos ahora con la Magíster Noelia Caicedo Cuello, quien es la Coordinadora de Admisiones de la carrera. Gracias, Noelia, por aceptar nuestra invitación para conversar un poco sobre la oferta actual que tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la carrera de Medicina Veterinaria. Pues muchas gracias, ingeniero, por la invitación. Es un gusto estar aquí hablando de, podríamos decir, nuestra carrera más nueva. Sí. ¿Qué características debería de tener un chico o una chica que quiera estudiar esta carrera universitaria? Definitivamente no solo el amor por los animales. Ya. Sí, está bien, tiene que sentir cierta admiración hacia ellos, pero también preocuparse porque es este médico veterinario el que va a brindarnos un alimento de calidad. Porque no solamente vamos a hablar de especies menores, sino también de especies productivas al momento de ver esta carrera. En la oferta actual que tiene. En la oferta actual. En la Universidad Católica todavía se estudia veterinaria y sotecnia. Todavía tenemos la sotecnia como componente de la carrera. Hasta este año. Hasta este año, ya futuro, ya, pues solo será medicina veterinaria, pues y tendremos itinerarios de especialización. Pero por el momento aún este nuevo profesional tendrá competencias en animales de producción como tal. Claro, como tal. Ahora bien, un estudiante, alguien que ya haya, en este momento pues hay curso de ingreso y va a haber examen también de ingreso en esta carrera. Sí, tenemos, bueno, el curso ya está corriendo, ya comenzó. Tenemos planificado el examen de admisión para el 27 de abril. 27 de abril es la fecha en la cual vamos a tomar el examen de admisión, el examen de ingreso a la carrera de medicina veterinaria. Sí, exactamente, las personas, los estudiantes, bachilleres que están interesados, pues aún tienen la oportunidad de acercarse a nuestras oficinas y trayendo algunos documentos que son copia de cédula, papeleta de votación, el certificado de haberse graduado ya, el certificado de conducta que emite el colegio en el que se gradúa, adicionalmente un test psicosométrico que es tomado aquí dentro de la universidad. Con esos requisitos el estudiante se acerca con nosotros, se realiza el proceso de inscripción y automáticamente se genera una clave y un usuario. ¿Para qué es esta clave y este usuario? Para que el estudiante tenga acceso a los temarios y pueda pues prepararse para el examen. Adicional a los temarios también tiene la opción de repasar, de practicar en la plataforma. Y hay un simulador entonces para eso. Sí, exactamente, tenemos el simulador. ¿Y cuáles serían las materias que le vamos a tomar en estas pruebas? Las asignaturas son Biología, Química, Matemáticas, Física, Lenguaje e Informática. Esas son las asignaturas que se le preguntarían. Las asignaturas en las que tiene que rendir el examen de admisión. De las cuales hay el temario y hay el simulador. Exactamente. Para que pueda prepararse el estudiante. Exactamente. ¿Algún otro requisito adicional que deba de traer el estudiante? Además de la buena predisposición de estudiar esta carrera novedosa en la universidad. Definitivamente esta carrera nos llama mucho la atención. Ya nuestra población de hombres en la carrera ha, no es que ha disminuido, pero ya se ha visto. Hay más mujeres participando. Hay más mujeres, incluso en este nuevo curso de admisión tenemos el 80% mujeres, solo 20% de los estudiantes. Se torna una buena alternativa la medicina veterinaria porque se puede conciliar la situación familiar con la atención de la consulta veterinaria. Definitivamente adicional esta carrera, como decíamos hace un momento, no solamente va a ser un profesional que va a atender perros y gatos, sino que también está capacitado para atender fauna silvestre y los sistemas productivos y así su interés es diferente. De hecho hay ahora la participación de muchos de los veterinarios en este tema del rescate animal, los refugios, los lugares, los centros de rescate en donde luego se intenta esa reintegración, podremos decir, de la fauna silvestre a la vida natural. Bueno, sí. Estos chicos, pues ahora los que tenemos ya como estudiantes, pues de cierta forma están vinculados con estos procesos de recuperación, de rescate. ¿El veterinario es un ecologista 100% entonces? Sí, pues es el que va a estar al pendiente del manejo de estas especies, del correcto manejo de estas especies. Incluso tenemos chicos que ya han participado en campañas de vacunación, de esterilización y pues eso es bueno porque los pone en contacto con la realidad, con lo que van a vivir al momento de ejercer su profesión. Y todos esos elementos ellos tienen la posibilidad de interactuar aquí en la Universidad Católica con todos sus profesores, el espacio para las prácticas. Los convenios también para que puedan ellos realizar pasantías pre-profesionales. Claro, como lo comentaba previamente el coordinador de la carrera, pues sí, tenemos el consultorio. El consultorio le permite a este estudiante desarrollar esas capacidades que va adquiriendo en el aula. Ahora bien, la tendencia actual entonces es de dejar un poco de lado ya la producción animal dentro de la profesión veterinaria y dedicarse exclusivamente en la nueva oferta hacia los itinerarios de salida, especialidades, podríamos decir de salida, orientaciones más bien, orientaciones de salida. La de sanidad animal y la de cirugía y clínica. Eso va a pesar a partir del año 2018. 2018 es lo más posible, por eso el rediseño curricular y la aceptación, la aprobación del mismo. ¿Hay posibilidades de que nos pueda indicar el sitio web de la universidad, algún correo electrónico o algún teléfono celular para que nuestros amigos y amigas que están viéndonos y escuchándonos puedan derivar a algún candidato o candidata a estudiar esta carrera? Claro, para información adicional que sea necesario, podrían comunicarse en mi correo electrónico que es noelia.caicedo.cu.ucsg.edu.es. Ese es su correo. Sí, que también lo pueden encontrar en la página web de la universidad. Están todos los datos para contactarse con el director, con el coordinador de carrera. Recordamos la página web. www.ucsg.edu.es. Y ahí están todos los requisitos ya del proceso de admisión a 2017. Ahí vamos a encontrar las ofertas académicas de toda la universidad y en nuestra facultad, la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, en un link, vamos a encontrar nuestras tres carreras. En este caso, la puntual, Medicina Veterinaria y dentro de esa pestañita podemos encontrar toda la información necesaria. Estamos hablando con Aníbal Andrade, quien es el coordinador de la carrera, y para él esta pregunta es muy interesante que se refiere hacia dónde va la medicina veterinaria como profesión. Todas las universidades del mundo tienen lo que llamamos una clínica veterinaria que no solamente está dedicada para especies menores, sino también para especies menores, como ya lo dijimos. Entonces, es un papel fundamental la carrera de medicina veterinaria en una universidad de prestigio como la Universidad Católica de Santiago de Chile. Y la formación que tiene este profesional, entendemos que hay una oferta nueva que hace la Universidad Católica en el plano académico, merced a la aprobación que ha recibido de parte del Consejo de Educación Superior, hace énfasis en unos itinerarios profesionales. ¿Hacia dónde iría encaminado esos itinerarios? Bueno, nosotros, la Universidad Católica nos ha dado la oportunidad de poder estar preparados para dar un mejor servicio en cuanto se refiere a la parte docente, la docencia universitaria y la parte práctica. Y la investigación también, ¿no? Y la investigación. Fíjense que en los actuales momentos nosotros, gracias a las autoridades que, como lo dije, tenemos casi todos los equipos para poder formar un profesional en la rama de medicina veterinaria. Porque formar un profesional no es como se dice en el alcohol popular de tiza y saliva, ¿no? Tiene que tener las herramientas necesarias para poder formar... El recurso didáctico, los escenarios de aprendizaje reales. Para el desarrollo de destreza y habilidades de los estudiantes en las carreras, más que todo en la clínica y en la cirugía de especies menores, que es lo que yo estoy haciendo énfasis. Y en los actuales momentos nosotros tenemos ya, tenemos un, podríamos decir, una clínica veterinaria que cuenta con todos los equipos necesarios. En función de ello, los itinerarios que se plantean, que entendemos que son de sanidad en las diferentes especies y de clínica y cirugía, estarían fundamentados en este espacio que tiene la universidad para la actividad práctica. Así es. Ahora bien, el estudiante que llega a esta carrera, el chico, la chica que llega a estudiar medicina veterinaria, va a poderse entonces formar en una situación real en función de esta nueva clínica que pudiera dar servicios hacia la comunidad en un momento determinado también. Así es, porque para poder diagnosticar una enfermedad, usted tiene que tener todos los elementos necesarios. Pongamos un ejemplo, cuando usted va a un médico, lo primero, después de que lo examina, le dice, necesito un examen de sangre, orina de ese. Ya. Si no, no puede establecer un buen diagnóstico. Claro. Si no hay un buen diagnóstico, no puede implementar un buen tratamiento. Así es. Para eso necesita usted todas las herramientas necesarias para poder dar este diagnóstico. Y creo que nosotros ya las tenemos. Y esta clínica cuenta con todo esto. Ya esta clínica cuenta con todo eso para poder hacer un examen de sangre, un examen de orina, un tratamiento quirúrgico, porque también se lo define así, un tratamiento quirúrgico, y hacer un buen examen físico clínico a un paciente. Y yo creo que esta es una oportunidad que debe conocer toda la ciudadanía, más que todo aquí en nuestra querida ciudad de Guayaquil, de que la Universidad Católica está preparada, está preparada para acoger estudiantes que vengan a aprender y a desarrollar todas sus destrezas y habilidades, más que todo en lo que se refiere a especies menores. Yo siempre he manifestado el hecho de que la medicina veterinaria como tal, por encima del resto de profesiones agropecuarias, tiene una gran ventaja. Y es el hecho de que si tiene un dormitorio que no ocupa en su casa, pues tranquilamente lo puede transformar en un consultorio veterinario, acreditándolo en base a las normativas. Esas normativas también, en un momento determinado, cuando hablamos de una clínica y bueno, pues algunos espacios en donde haya hospitales veterinarios también. Hace algún tiempo hicimos una cobertura en el hospital universitario docente de la UTA. ¿Esta clínica veterinaria también va a servir para la investigación? Pero claro, nosotros tenemos equipos para poder realizar investigaciones. Y de hecho, hasta ahora en la consulta veterinaria hay el apoyo para que los estudiantes hagan sus trabajos de titulación también apoyados en la infraestructura que tienen. Así es. Yo pienso que es una oportunidad para los nuevos profesionales que puedan hacer sus trabajos de investigación previas al título profesional aquí en la universidad. Es una gran oportunidad que tienen. Muy bien. Porque a veces cuando no se tienen todos los recursos necesarios, ellos pues tienen que buscar otras dependencias para poder realizar su trabajo de investigación. Claro, también está el hecho de que la universidad cuenta con varios convenios de combinación con clínicas privadas. Siempre debe haber convenios. Sí. Siempre debe haber convenios. Siempre debe haber la actualización de conocimientos que se llama. Ya. Y que vengan estudiantes de otras universidades, nuestros estudiantes que vayan a otras universidades y que se realicen cursos. Muy bien. Cursos de actualización de conocimiento con los convenios de todas las universidades que tenemos. Claro. Por decir, México, Estados Unidos, España, no sé yo. Muy bien. Es interesante todo esto que nos está manifestando el coordinador de la carrera de medicina veterinaria de la Universidad Católica de Santiago de Uquil, el doctor Aníbal Andrade Ortiz. Entonces, Aníbal, ya para la parte final vamos a darte un par de minutos para que, mirando a tu cámara, les dejo un mensaje a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando en todo el país y también fuera de él. Mirando a tu cámara, Aníbal, por favor. Muchísimas gracias, ingeniero. Sí, efectivamente, el mensaje es que nos den la oportunidad de servir. Nosotros estamos aquí para servir a la comunidad y que nos den la oportunidad porque yo pienso que sí tenemos los recursos para poder dar un buen servicio. Así que aquellos que quieran traer sus mascotas para que sean examinadas y dárseles un tratamiento, un tratamiento que vaya a servir para curar a sus mascotas, aquí lo tienen. Y los estudiantes, los nuevos bachilleres, por favor, aprovechen la oportunidad. Ahorita estamos entrando a un nuevo sistema de programación, si cabe el término, es que ya para poder desarrollar un trabajo, en este caso comunitario, con los estudiantes de medicina veterinaria, tienen que ser unidades académicas que cuenten con todos los recursos necesarios. Muy bien. No se puede formar profesionales así nomás. Entonces, tenemos nosotros cómo hacerlo y por favor, estamos para servirle. Muchas gracias, Aníbal. Gracias a usted. Hemos escuchado las palabras del equipo de trabajo de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia, su coordinador de carrera, su coordinadora de admisiones. Este es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Gracias. 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 Gracias.